¡Suscríbete al canal! Que estamos en todas partes, donde las papas queman Y no solo las papas queman, oiga, créanmelo también Aparte que te quema te hace llorar también Pero vas a llorar con ganas Porque la situación está cara, sinceramente Con el tema de la cebolla tenemos aquí Esto que lo cogemos para hacer la ensaladita Con el pescadito acompañado de limón y todo lo demás Hay que pensarlo ahora Hay que economizar esos centavitos que no le parabas bola Hoy en día tienes que agarrarlo y llevarlo a la tienda A los señores para que nos puedan aceptar también Porque la cebolla, como ustedes ven aquí, ve Está con un precio, Dios mío el santo, que da miedo Pero ya no es cuestión de los señores comerciantes Los minoristas, ya viene por los mayoristas En este caso, que las autoridades deben de tomar atención eso Ojo al piojo, venga para acá Porque si el arroz que usted está observando aquí Fue uno de los primeros a elevar precio Oiga, este no se queda tampoco atrás Y no solo este, sino otro de los productos Cabe recalcar lo que preocupa mucho A la ciudadanía entera Pero bueno, vamos a dialogar A dublele la cebollita, mi estimado Aquí le devuelvo su cebolla Vamos a conversar con el amigo Buenos días, mi estimado Así es, lo que pasa es que En el mercado mayorista Hay un Un día que sube, otro día baja Otro día sube Hoy día mismo está a 88 dólares el saco de cebolla Ya ha pasado mañana hasta allí A 100 dólares, 98 dólares Entonces la situación es allá Los señores intendentes deben irse Al mercado mayorista En los andenes de cebolla Que ellos suben la cebolla Ellos cada día suben los precios Entonces debe haber un control allá Y para venir acá A delito es venir a controlar Aquí en los mercados minoristas ¿Cuánto usted vende la libra de cebolla, por ejemplo? Estamos vendiendo a un dólar En otros lados están vendiendo hasta 1.25 Nosotros aquí vendemos a un dólar Porque no nos da más ¿Anteriormente cuánto valía? Valía 50 centavos Tres por un dólar vendíamos Cuánto estaba a buen precio Pero esto no podemos vender Porque eso se ve en el libro Está ahí Hoy día traigo 88 dólares Pelada Transporta Y no viene ni 100 libras Y la gente también se queda Porque Dice que ustedes le van los precios Pero la realidad es otra Es que la realidad La realidad es otra Nosotros vivimos este negocio Vivimos contra nuestras familias ¿Qué podemos hacer? Trata de solventar los gastos de uno Y la economía de uno también Y no solamente la cebolla Vamos a hacer un sondeguito por aquí Vemos también que han elevado los precios En otros productos ¿Cuál es? El limón El pimiento El tomate Ha subido Lo que es El alcohol Todas esas cosas ha subido Está fregado Entonces no hay como Ya no hay como trabajar A veces pues Por mi fuera yo cerraba mi negocio Y me fuera a mi casa ¿Cómo lleva el pan Y el verde y la yuca al hogar? Ahí tendré que ver ¿Cómo hago? Hay que comerse usted solo la yuca Ya tendré que ver ¿Cómo hago? Tiene que vender Bueno Muchas gracias mi estimado Así está el ambiente por acá Mis estimados Vemos que la gente igual compra Sinceramente Ellos buscan la manera De tratar de vender Porque en sí Los productos Lamentablemente De primera necesidad Está caro Ha elevado los precios Mi estimada amiga Buenos días No quiere salir Le ven la culebra Dice después Bueno Vamos por acá Vamos por acá Así es Esta es la situación El ambiente por acá Vamos a conversar también Con quienes vienen a comprar Aquí al mercado Mi estimada amiga Buenos días ¿Qué tal? A 90 A 90 Está afectando mucho Su bolsillo Claro que es normal Y a todos No solamente al mío papá Quiero que tomen atención También los mayoristas Es por gusto Porque la autoridad no hay No hay papá Gracias Bueno Ahí está Esa es la opinión De la ciudadanía Sinceramente Vienen a comprar Ya no alcanza A mí por ejemplo Acá la señora Usted venía a comprar Y se llevaba dos fundas Ahora es media funda Así es ¿Está todo caro? Todo caro Todos los precios Están elevados Oiga Primero fue el arroz Ahora la cebolla Viene el limón ¿Y qué más vendrá? Así es Pero igual tenemos que comer ¿No? ¿Nos morimos de hambre? Claro Pero debe haber más atención En eso Sí Claro Deberían poner Orden aquí Digamos Porque no creo Que todos los precios Están elevados Ahí está Muchas gracias Mi estimada amiga Esos son los detalles Mi estimado amigo Aquí vendiendo El precio de la cebolla Está elevada ¿No? Sí ¿Su nombre y apellido? Fede Avilés Está elevada Porque no hay Ese producto Aquí en la provincia A Uruguay En el Ecuador ¿En cuánto usted vende La libra de cebolla Y cuánto compra el saco? Ahorita no A dólar la libra ¿A dólar? Sí Pregunta que ahí está El señor mayorista Que vende a 95 El saco ¿Cuánto le vende El mayorista El saco de cebolla? 5 que están vendiendo Allá afuera ¿Y el saco de cebolla ¿Cuánto usted lo compra? Yo compré en Guayaquil A 92 Tiene que ver La forma como vender Oye Y depende de la cebolla Dicen que hay cebolla peruana Y la revuelve con la cebolla normal Así dicen por ahí La cebolla peruana es la más cara La cebolla peruana es la más cara Pero aquí mandan En Santa Isabel Es un producto mamarrón Bueno, muchas gracias Ve que linda música De toda la situación Vamos por acá Vamos por acá Vemos aquí la cebolla Podemos observar Dicen que una es la peruana Y la otra es ¿Cuál es la diferencia Entre la peruana Y la normal que dice que comemos? Usted ayúdeme por favor Tenga la bondad La cebolla peruana es esta ¿Ya? Esta no aguanta más La cebolla de aquí Hoy ya la pelamos Y mañana tenemos que seguirla pelando Porque se pone pecho ¿Y tiene que usted, como se dice Revolverla para poder vender algo? Sí Pero ahorita estamos trayendo Totalmente peruana Peruana nada más Sí Bueno, y esa es la más cara parece La más cara, sí Bueno, así está la situación Este es el ambiente por acá Amigos televidentes Desde el cantón Santa Lucía Nosotros estamos reportando Estos detalles Que lamentablemente Está afectando El bolsillo de los ecuatorianos Oiga, ¿qué está pasando Por las autoridades? Vayan al mercado mayorista también No es que, como decía Por ahí, estemos alcahueteando O algo por el estilo No sé si escuché mal o bien Pero bueno, en este sentido Nosotros lo que hacemos Es informarle Informarle los detalles Que acontecen Y cabe recalcar Lo que también Por parte de las autoridades Deben tomar Echarle un ojito A aquellos mayoristas Que se quieren pasar de vivo Créanme Que la cebolla colorada Y el arroz Lideran ahora los precios Los productos Cuyos precios Han elevado Pero también han subido Como el tomate El pimiento Dice que está barato Bueno, son detalles Que es preocupante Y esto afecta demasiado El bolsillo De los ciudadanos Este es el detalle Que nosotros estamos Informándole Desde el cantón Agrícola O el corazón agrícola Del Guayas Por ahí también me contaron Que en Palestina En el mercado Está entre 80 A 90 Según Según por ahí me contaron Pero bueno Son situaciones Que se está dando No solamente Aquí en el cantón Santa Lucía Cabe recalcarlo Sino en todas partes Lamentablemente Elevar el precio De la cebolla Este detallito de aquí Que hacía llorar Como lo dije A un comienzo Sinceramente Cuando tú la picas Llora Ahora lloramos Bastante porque Por celoso No, no por celoso Si no porque La verdad Que tú la estás picando Estás que llora Ahora lloramos más Porque ya no alcanza La plata no alcanza Lamentablemente Este es el ambiente Que estamos dándole Por acá Conocer Referente A la parte económica No hay billete Oiga ve Estamos pelados Pelados totalmente Oiga Ni siquiera he cobrado Y lo que cobro ve Se van para la culebra Ese es el detalle Amigos del ambiente Que le estamos dando A esta hora de la mañana Cucu Allá en estudios Y es verdad Estamos pelados Gabriel Estamos recontrapelados Porque no hay dinero Que alcance Para comprar Los víveres De primera necesidad Un dólar La libra Exacto De cebolla Y 92 dólares El saco De este producto Hasta donde vamos a llegar Hay que ir a hacer los controles A Guayaquil No a estos mercados Porque ellos compran Para vender Y tratar de sacar Una ganancia Pero allá en Guayaquil Es donde está La viveza criolla Y allá es donde Más caro te venden Allá lo primero que te dicen No es que está caro Es que subió el precio Y quien controla El alza del precio Nadie Naranjas Peras y toronjas Así es que mucho cuidado Con esa situación Y bueno Hay que tener en cuenta También y aprovechar Si es que por ahí Hay algún tipo de oferta Y demanda De productos Vegetales Y víveres de primera necesidad Hay que adquirirlos Lo más pronto posible ¡Suscríbete al canal!